En el capítulo 33 del manga, Hajime Isayama nos reveló por primera vez un concepto bastante interesante. Las murallas estaban construidas utilizando titanes colosales como base. Y según lo que comenta el pastor Nick en el capítulo siguiente, el 34, esos titanes colosales aún siguen vivos hasta cierto punto, y que al no tener la luz del sol, esos titanes se encuentran como suspendidos, congelados en el tiempo, esperando solo el final de Eldia. Más adelante en la serie, durante el arco de la insurrección, nos enteramos de la boca de Rod Reis, que la creación de los muros, y que el pueblo eldiano no recuerde su historia antes de terminar en la isla paraíso, todo esto fue gracias a las excepciones del rey Fritz número 145, siendo que es el creador de los muros y de la situación actual del imperio eldiano en la isla. Más adelante en el manga 86, una de las últimas descendientes del linaje real de Mifritz en Marley, Dana Fritz, quien también nos revela que el rey Fritz 145 huyó del conflicto de un momento a otro, de la gran guerra de los titanes, levantando las murallas para proteger a su pueblo que pudo sostener, y el resto lo dejó en Marley después de perder esta guerra, y que también no utilizaría su poder para defenderse, el poder de controlar a todos los titanes. Aunque también, Eden Kruger envió una información a los reavivadores, diciéndoles que Marley no había atacado los muros porque el rey Fritz, antes de encerrarse, dijo que usará a esos colosales para defenderse, sin embargo, antes de otorgarle y heredarle su poder a Grisha, desmiente esta información, afirmando que el rey Fritz en turno nunca va a pelear. En el capítulo 100, es Willy Tibur quien revela la verdadera historia del mundo, acerca del final de la gran guerra de los titanes en un principio. Teníamos la idea de que el discurso de Tibur podría ser una mentira, ya que al declarar que vio las memorias del titán Martillo y tal, sabemos que él nunca tuvo este poder. Sin embargo, las probabilidades de que Willy Tibur estuviese mintiendo para unir a las naciones del mundo y atacar la isla Yaeren, el actual portador del titán fundador, eran bastante altas. Sin embargo, gran parte de las cosas que ha dicho en este discurso se han ido cumpliendo, como por ejemplo, en el manga 121, cuando Frieda declara que el día del juicio ha llegado, tal cual dijo Willy Tibur que Carl Fritz había dicho, de que su familia no iba a imponer resistencia cuando Marley ataque. Pues lo mismo ocurre con Frieda Reyes, demostrando que algunas o casi todo el discurso de Willy Tibur era 100% real. Willy menciona el miedo de que los colosales podrían exterminar a todos en el mundo. Sin embargo, hay algo que no estamos considerando. Si fuese algo mentira del discurso de Willy Tibur, ¿qué sería? ¿Qué sería? Willy Tibur, como se menciona al inicio del manga 100, ya sabía que habían traidores infiltrados en Marley, no sabía quiénes eran, pero sabía que ya le estaban apuntando la cabeza y en que en cualquier momento le iban a atacar. Obviamente, estos traidores eran los voluntarios del clan Hisuro, comandados por Kiyomi Asumabito. Por esto, Willy Tibur ya sabía de todo esto, y ya sabía que había alguien que Eren estaba ahí y estaba escuchando todo. Por lo cual, hace mucho énfasis en los titanes colosales, como diciéndolo a Eren que tiene ese poder, como diciendo que tiene ese poder. ¿Y si fuese mentira? ¿Y si fuese mentira que los colosales pueden ser utilizados afuera del muro? Es decir, que los colosales del muro únicamente pueden existir porque están adentro del muro, y cuando salen, es como si los hubiesen matado. Es decir, se desaparecen y empiezan a desvanecerse como un titán que le acaban de cortar la nuca. Porque, bueno, vamos a explicar todas las bases de esta idea. Bien, Eren, en el año 851, después de llegar al mar y después del primer contacto con los voluntarios, ya había tenido una visión del futuro tal cual revela en el manga 121 que tuvo en el manga 90, cuando tomaba de la mano a Historia durante el homenaje que les hicieron para conmemorar la recuperación del muro María. Eren, al momento de tocar la mano a Historia, menciona o nos cuenta después en los capítulos recientes que ahí tuvo una visión de un futuro donde él puede utilizar la coordenada. Más adelante, en el manga 106, después del contacto con los voluntarios, Eren revela todo su plan y revela que puede utilizar el poder de la coordenada si toca a un titán de sangre real, pero que no lo había dicho para no comprometer a Historia a Reyes. Ahora bien, Eren menciona el retumbar de la Tierra como una visión, una visión en la cual él ha logrado destruir el mundo, aplastar todo, utilizando a estos colosales y Willy Tibur le confirma que tiene ese poder. Willy Tibur le confirma a Eren que con el poder del titán fundador puede aplastar todo sobre la Tierra y Eren es que ejecuta todo su plan, inspirado en que por fin va a poder destruir este mundo. Pero, ¿y si Willy Tibur únicamente engañó a Eren? Obviamente Willy Tibur no tenía ninguna manera de saber que Eren ya había tenido una visión del futuro, o quizás sí. Bueno, no sabemos qué tanta información tiene la familia real Tibur, pero aparentemente ellos tienen el conocimiento total de todos los poderes titanes y tienen conocimiento acerca de la gran guerra de los titanes. Supongamos que la familia Tibur tiene el conocimiento de que la habilidad del titán de ataque, tal cual menciona Stengrisha, le dice a Frieda, que la habilidad del titán de ataque sea la de poder ver memorias de sus sucesores. Supongamos que el Tibur sabe esto. Willy Tibur podría utilizarlo haciendo una apuesta, una apuesta como las que hacía Erwin, de que Eren ya haya tenido una visión, y al decirle que el retumbar de la tierra puede aplastar todo el mundo, Eren interprete que se trata del mundo. Cuando en realidad, si Eren despierta a los colosales, lo que pasará es que al momento de salir no van a poder mantenerse y van a destruir, pero shingansina, van a destruir la isla paraíso. Los colosales al momento de salir van a destruir toda la isla, van a hacerla pedazos y se va a hundir. Esta sería una manera de contingencia que hayan planeado el titán martillo de guerra de la época, junto con el rey Carl Fritz, en dado caso de que alguien le robe el poder y no pueden hacer nada, y el pueblo aldeano necesita ser destruido. Una especie de autodestrucción ya programada por ellos. Y es por eso que Willy Tibur hizo esta apuesta para que Eren haga o ejecute este plan, sabiendo que el mundo no tiene aún las armas suficientes para hacerle frente a Eren Jaeger y a los titanes que puede controlar. Es por eso que los colosales al momento de salir se van a como desconectar de los caminos del poder titán y se van a comenzar a desvanecer, pero destruyendo todo, destruyendo las murallas, va a ser la catástrofe, el apocalipsis, el famoso Ragnarok de Shingeki no Kyojin, el final de todo. El Ragnarok es cuando se destruye todo, el final del mundo. Entonces sería el final del mundo aldeano, ocasionado por Eren al momento de querer sacar a estos colosales, pensando que va a poder utilizarnos, cual no en realidad no. Me baso en decir todo esto porque en la viñeta que vemos en el manga 122, podemos apreciar que Ymir Fritz crea a estos colosales utilizando esta materia, pero no se sabe si hay algún aldeano adentro. Es decir, si ha sido transformado, ¿cómo transformaron a los aldeanos que son los titanes puros? Es muy posible que únicamente sea la materia de un titán, la materia en la cual están creados todos los titanes puros, pero que no haya nadie ahí. Es por eso que se utiliza como base, como base de una construcción, como un pilar de la construcción de las murallas, porque no había o no disponía de otro elemento. Y los colosales, fuera de la muralla, se van a deshacer cayéndose en pedazos y destruyendo todo. Y es muy posible que sea un plan de contingencia creado y pensado por Carl Fritz. Incluso es posible que nadie de los portadores Reyes libere o haya hecho algo, porque sabía que si lo hacían, se iban a destruir todas las murallas y todo iba a terminar. Es por eso que no podían hacer nada contra Marley. Porque el plan de Carl Fritz era de que si le robaban el poder o si alguien intentaba utilizar esta habilidad, los colosales se iban a destruir todo. Iban a destruir las murallas, iban a destruir a la gente, iban a destruir toda la isla al momento de salir de ahí. Porque no tendrían control, porque no hay ningún aldeano adentro. O sea, de que no hay ningún aldeano transformado para utilizar a estos colosales. No hay ningún aldeano utilizado como un titán puro para darle órdenes. Eren no tiene cómo conectarse con ellos. Por eso se van a destruir. Y también esto como que haría sentido a algo que Isayama pues como que ha dejado de hacer últimamente. Y es que el hecho de que a Eren prácticamente quitando lo de Sasha que fallece al final del arco de Marley, todo le está saliendo bien a Eren. Entonces yo creo que Isayama le va a dar la vuelta al plan de Eren, dándole algo que no se espera, que es que los colosales no van a poder ser utilizados por él. Lo cual me parece un poquito ajustado a lo que él suele hacer. Esta es una probabilidad que yo he pensado. Mi siguiente probabilidad es que Eren sí pueda utilizar a estos colosales. Pero muchos se han preguntado, ¿cómo es que son colosales? ¿Por qué son tan diferentes? Yo personalmente creo que Isayama podría matar dos pájaros de un tiro si utiliza un recurso. El cual sería que los titanes colosales del muro sean en realidad los Ackerman. Hay que recordar que todos los Ackerman desaparecieron en cierto punto. Se dice que los asesinaron, pero es posible que les hayan inyectado el suero para transformarlos. También se ha manejado que los Ackerman eran en realidad como la guardia real del rey Fritz en turno. Y que además eran derivados de la ciencia y el poder titánico. Siendo que podían acceder a habilidades de un titán como la fuerza. Y también a una especie de memoria colectiva a través de los caminos del poder titánico. Por lo cual al momento de Carl Fritz que era las murallas. Esta guardia real de los Ackerman se ofreció para protegerles. Siendo los titanes colosales que Eren va a utilizar. Va a utilizar a todos los Ackerman que están transformados como colosales. Ya que al no ser 100% aldeanos. Pues esta transformación sería derivada de la transformación de un titán puro. Pero utilizando a un Ackerman. Pienso que sería un concepto interesante para Isayama. Pero como digo, simplemente son ideas mías. Y pues hasta acá llegamos con esas dos alternativas. Uno, el Ragnarok será provocado por Eren porque los colosales no van a poder utilizarse. Y dos, que sí van a poder utilizarlos. Y son los Ackerman. Y vamos a seguir la línea que todos creemos que Eren va a aplastar todo el mundo. Ya veremos que Isayama. Bueno, todo se pone muy interesante. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este video. Que pues realmente el Ragnarok es una idea súper interesante. Y yo creo que si Isayama podría aplicarlas. Repito, únicamente son teorías, pensamientos. Como un what if. O sea, no es como... No sé, algo que estoy 100% seguro que va a pasar. Es como un, ¿qué pasaría si? Y pues en base a eso se escriben esos videos para divertirnos. Para pensar que puede pasar. Y pues síganme en mi Twitter. Ahí voy a estar cualquier cosa. Les mando un abrazo muy grande. Y que estén muy bien. Y ojalá lo hayan disfrutado. Voy a estar leyendo los comentarios. Muchas gracias.